El problema de accesibilidad entre la comunidad sorda y las personas oyentes es la comunicación. Para ellos se les dificulta mucho porque tanto en hospitales, delegaciones, donde quieran ir, no hay como, pues no hay intérpretes, entonces a ellos sí se les dificulta cómo comunicarse. A veces no tienen, pues ya no van, mejor se quedan en su casa o así. Pero sí necesitan muchos intérpretes, más que nada el lenguaje de señas es muy importante para ellos, el que se puedan comunicar con ellos. Es así que especialistas, asociaciones civiles y miembros de la comunidad sorda unieron esfuerzos y con el apoyo del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México se lanzó el primer diccionario de lengua de señas mexicana de la CDMX, con el que se busca dar el primer paso hacia la unificación de criterios sobre el lenguaje de señas, al menos en la ciudad. Hay un lenguaje de señas, pero es un lenguaje de señas que no está profesionalizado. No hay un rumbo, sino hay diferentes lenguas de señas mexicanas en este país, porque hay muchos regionalismos. Dependiendo del lugar donde estés, es el signo o es la configuración, la posición de la mano con que te va a decir cada palabra. Pero es importante que le pongamos orden, que le pongamos rumbo, para que los oyentes puedan aprenderlo y así sea más fácil la comunicación. Imagínate, por ejemplo, cuando una persona sorda quiere estudiar y si no está profesionalizada, no está normada la lengua de señas mexicana, ¿cómo es como los oyentes, los maestros o las universidades van a aprender para que se puedan comunicar? El diccionario aquí yo veo, lo reviso, está muy bien, hay mucho ejercicio. Hay cuatro doctorados, son otros dos grupos, intérpretes. Trabajo junto con personas con discapacidad, sordas, y yo lo veo muy bonito, está muy pesado el trabajo. Yo veo que es muy importante, porque la primera vez el diccionario ya había existido antes, pero estaban subocados a que era español, de A a la Z, es como estar buscando de la A a la Z. Y ahora se hizo una cultura para una comunidad sorda, para que lo vieran. Yo aprendí por medio de mis papás. Mis papás son personas con discapacidad sorda. Tengo una hermana mayor que también tiene discapacidad auditiva y otra que es hipoacusia. Y pues tengo un sobrino que tiene tres años, también es auditivo. Y pues casi la mayoría de la familia es auditiva. Surge como una idea, primero, de incorporar a todos los servidores públicos del sector salud. Porque imagínate cuando una persona sorda llega al sector salud y no sabe cómo comunicarse con el doctor. Imagínate el terrible problema en el que se enfrenta. Había 70 mil personas sordas que ahí estaban, aisladas, porque nadie se podía comunicar con ellas. Nadie había tomado la iniciativa de poderles decir, miren, les voy a dar este elemento para que puedan ustedes integrarse a la sociedad. Porque si no hay integración en la sociedad, las personas con discapacidad se sienten excluidas. No hay inclusión. Yo estoy muy contenta con las personas porque hay muchas personas con discapacidad sorda, niños, adultos, jóvenes, van cambiando señas. Todo es respetuoso y todos tenemos la obligación de la Ciudad de México, cómo ver, mostrar y preguntar para ver si realmente les interesa a las personas y poner de acuerdo sobre este diccionario. No es un simple diccionario. Es un documento que puede cambiarle la vida a 70 mil personas con discapacidad sorda en la Ciudad de México o a 1 millón 400 mil personas sordas en este país. De verdad que no es un simple documento. Esto te puede cambiar vidas porque esto le va a permitir a la sociedad saber o conocer la lengua de señas mexicana y poderle abrir las puertas ya sea en la universidad, en el trabajo o en cualquier otro lado donde esté. ¡Gracias!